Muy buenos días, quiero en primer término agradecer la invitación que me hiciera el doctor Rafael Loyola Díaz, quien es el director general del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad a este importante rueda de prensa que preside el doctor William Lee, es el coordinador de investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludo también a quien me acompaña en el presidium, a la maestra Julia Carabias Lillo, profesora de la Facultad de Ciencias, también al maestro en ciencias Raúl Guzmán, quien es el coordinador de investigación y posgrado en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Efectivamente el propósito de esta conferencia pues es mostrar el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México con el Estado de Tabasco. Desde luego para mejorar las condiciones y los indicadores de ciencia, de tecnología e innovación, al igual que contribuir con los estados del sureste desde una perspectiva regional. La UNAM como bien saben explora pues una nueva articulación con los estados que se muestra pues exitosa. Asociarse con entidades académicas y científicas para la construcción de instituciones científicas e impulsar la ejecución de proyectos compartidos. Sobre el primer interés se formó el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad con la participación y todo el apoyo del gobierno del Estado de Tabasco, al igual que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el CONACYT. Sobre el segundo se formuló, se ganó en concurso y se puso en ejecución el ambicioso proyecto sobre la cuenca del río Sumacinta, que es territorio estratégico para Tabasco, por los recursos naturales que alberga, por los servicios ambientales que presta, por la complejidad social que lo habita y atraviesa, por la vecindad como bien señalaba el doctor Lee con Guatemala y por su importancia en términos de seguridad social. La realización de ambos esfuerzos, con la participación decidida de la UJAD y del propio gobierno de Tabasco, viene arrojando resultados alentadores en aspectos como los siguientes. Este en el que nos encontramos, la asociación con la Universidad Nacional Autónoma de México, para ayudar a fortalecer y a desarrollar las capacidades en nuestra entidad. Dos, la participación en un complejo proyecto transdisciplinario e internacional que ayudará a posicionar a la ciencia tabasqueña en el mapa nacional e internacional. La puesta en valor de una región estratégica como lo es la cuenca de los Sumacinta, para preservarla, ayudar a su restauración y potenciar sus capacidades de resiliencia. Y con criterios de sustentabilidad en beneficio de sus pobladores y del planeta. Finalmente, por la oportunidad que se ofrece para impulsar un programa especial para el sureste, en este momento de cambios para el país, que fortalezca los indicadores en ciencia, tecnología e innovación, de forma tal que se acorte el desequilibrio respecto a las otras entidades y regiones de México. Muchas gracias.